Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, compañero. Diputados y diputadas, el artículo 27 constitucional establece que ningún servidor público puede percibir una remuneración mayor a la del presidente de la república. Esa regla debe ser observada por todos los entes públicos al momento de elaborar su propuesta de presupuesto. Pero en el proyecto que hoy discutimos no en todos los casos se aplicó dicha disposición constitucional. El presupuesto aprobado para este año señaló una remuneración presidencial de alrededor de 265 mil pesos mensuales. Y como su vigencia es anual, algunos entes públicos elaboraron sus propuestas considerando este tope máximo salarial. Sin embargo, como parte del plan de austeridad que implementará, que está implementando el presidente López Obrador, su remuneración será 60% más baja que la del anterior. Por ello, los proyectos de algunos órganos incumplen la regla constitucional mencionada. Es responsabilidad de esta Cámara realizar los ajustes necesarios y esos ajustes se están realizando en el anexo 23 del presupuesto que hoy discutimos. Todos ellos son necesarios para cristalizar una transformación en el ejercicio de la función pública en México. Una dignificación del trabajo en el servicio público con salarios dignos y proporcionales, pero no onerosos para la nación. Sueldos moderados que reivindiquen la vocación de servicio y no la persecución de riqueza. Y ese es justamente el sentido de estas reservas. Ajustar las remuneraciones que perciben los servidores públicos de mando en esta Cámara y en el Senado de la República para que se respeten las reglas constitucionales y se otorgue un sueldo justo a quienes colaboren para que este Congreso funcione como es debido, pero adecuado a los tiempos de transformación que hoy vivimos. Como dijo la promovente, nunca más un gobierno rico con pueblo pobre. Porque el buen juez por su casa empieza y la austeridad es un asunto inaplazable, Morena votará a favor de las reservas planteadas. Es cuanto, Presidenta.